muy buenas wildrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con algo muy muy especial que habéis pedido a lo largo de muchísimo tiempo y bien pues me animado a hacerlo en el día de hoy de qué se trata se trata de la guía de objetos de wildreeft vamos a aprovechar como sabéis aquí en wildreeft pues los objetos están divididos en diferentes categorías tenemos físico mágico defensa bien pues voy a hacer una serie de vídeos obviamente por el mismo número de categorías y voy a explicar los objetos en profundidad os daré ejemplos de en qué campeones se utilizan pero sobre todo quiero que comprendáis bien el funcionamiento daros toda la información posible que se esconde detrás de los objetos ejemplos de campeones que los utilizan y de esta manera que tengáis todo el trasfondo de los ítems para que comprendáis a la perfección porque a lo mejor en un campeón puede ser muy buen ítem y porque a lo mejor en otro similar pues a lo mejor no lo es tanto al final tenéis que comprender chicos y chicas que mi objetivo o el objetivo que tengo yo con mis vídeos es explicaros daros muchísima información a través de los vídeos del juego y de cómo funciona para que vosotros con esa información podéis adaptaros de la mejor manera posible a wildreeft o league of legends en este caso wildreeft porque porque mucha gente se limita a copiar copia de aquí copia de allá pero no comprende realmente cómo funciona y así cuando se producen situaciones diferentes en partida no sabe cómo adaptarse de la mejor manera pues bien yo precisamente mi interés es ese que conozcáis y tengáis el mayor conocimiento posible para que podáis adaptaros siempre y oye eso que sea la ayudita que os suponga pues obtener más más ventaja no para poder ganar en partida así que chicos y chicas como digo vamos a comenzar en el día de hoy vamos a comenzar con los objetos de ataque los objetos estos físicos y vamos a explicarlos bien uno por uno vamos a dar ejemplos vamos a dar mucha información y sobre todo que espero que os sirva para tener pues una información más detallada de los objetos y sobre todo de cómo funcionan no vamos a enterernos más vamos de lleno con el vídeo bien vamos a apretar los cinturones y vamos a comenzar con el lío como he dicho en este vídeo vamos a tratar los objetos de tipo físico con lo cual vamos a ver todos los objetos vamos a explicaros en profundidad y vamos a ver bueno pues mucha información sobre ellos a qué cambios les puede beneficiar más o menos cuándo deberíamos de utilizarlo etcétera bien vamos a comenzar por el primero que aparece vamos a ir de izquierda a derecha de arriba abajo tenemos la sanguinaria la sanguinaria es un objeto que realmente no es demasiado común de acuerdo no aparece demasiado en las itemizaciones y sobre todo uno de los motivos obviamente es que luego posteriormente veremos el corta curas y veremos como este tipo de ítems pues afecta siempre pues a los robos de vida regeneración etcétera hay poquitos campeones que tengan la sanguinaria como ítem predeterminado en sus propias itemizaciones ejemplos que tenemos como pueden ser graves como puede ser en este caso por ejemplo draven se benefician de esos stats básicos que tiene vale en cuanto a daño en cuanto al robo de vida qué es lo que ocurre este objeto suele ser una variable vale una de las variables que suelen utilizar los tiradores porque los tiradores de dps crítico lo que buscan es la probabilidad de crítico y la velocidad de ataque de acuerdo eso es lo que principalmente buscan lo que quieres es pegar mucho para que pegue crítico entonces haga el doble de daño de acuerdo entonces la sanguinaria es cierto que sí roba vida etcétera pero le falta no le falta un poco porque no termina de ser los stats que también buscan estos dps críticos pero como digo es una de las variables que tienen por ejemplo para sustituir por el ángel de la guarda ya sea porque lo tengamos en cooldown o bien porque bueno no queremos prescindir del raivir pero bueno como digo la sanguinaria no es un ítem que se priorice sino más bien que es una variable de últimas sé que es un ítem que de forma popular mucha gente se lo buildea pero creedme que en el términos de builds sobre todo hablamos de gente de alto elo y profesionales es un ítem que no se buildea prácticamente salvo como os he dicho en estos ejemplos de campeones bien vamos a ver qué es lo que tiene vemos la cantidad de daño vemos como hace 50 de daño 25 por el área de crítico y nos da un más 15% de succión física aparte que cuando estamos haciendo succión física vamos a cuando pasamos no por encima de nuestra vida máxima pues nos va a generar un escudo que luego desaparece a los 10 segundos pues si no se si no recibe daño ni nada es decir nosotros robamos vida y ponemos al máximo pues lo que hace es generar un escudo con un exceso no claramente como podéis comprobar ahí varía como digo objeto objeto bastante institucional variable para los tiradores de dps crítico y sobre todo core en un par de campeones pero nada más allá como digo graves y driver bien vamos a continuar ángel de la guarda un objeto totalmente específico que en este caso tiene una función muy 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 como digo muy específica y esencialmente revivir como podéis ver los stats queda son bastante buenos 40 años ataque 40 de armadura pero sí que es cierto que pues lo que va a provocar no hay que ser muy muy científico una vez que te mueres pues restauras vuelves a la vida con un 50 por ciento de la vida y un 30 por ciento del mana lo que pasa es que como podéis ver ocurre después de quedarte cuatro segunditos en el suelo y tiene 210 segundos de enfriamiento como digo qué es lo que suele pasar en el momento que tú tienes el ángel de la guarda y te lo quitan ahí es donde entra el punto en el que puedes venderlo y utilizar objetos y la parte se ha alargado mucho y tienes oro y utilizar otro tipo de objetos entre medias por ejemplo si eres una dc como digo puedes utilizar para meter un bailarín espectral por ejemplo o de tipo crítico de dps crítico y una sanguinaria o una sanguinaria si somos un guerrero somos un tipo de jungla a lo mejor queremos otro objeto de defensa dependiendo del enemigo más fideado que haya es un tipo randuin un fuerza de naturaleza o algo de del stat más abundante de la composición enemiga es un objeto que la verdad obviamente afecta a muchos campeones desde adc es desde sobre todo junglas desde guerreros los apés sí que es cierto que no se suelen buildear este objeto porque tener en cuenta que da daño de ataque es decir beneficia a los adés y como beneficia a los adés por esto es que los maguitos no lo utilizan así que bueno da buenos stats el hecho de que de 40 años ataque también es bastante significativo y es un objeto que como podéis comprobar obviamente aparece muchísimo en wild riff bien vamos a meternos con puñal de static pero vamos a hacer ya uno de los primeros subgrupos que significa subgrupos deberíamos de englobar vale puñal de static cañón de fuego rápido huracán de runan y bailarín espectral y vosotros diréis por qué es ancro estás agrupando esto porque son cuatro objetos que en términos de stats buscan lo mismo que es la probabilidad de ataque y la velocidad de ataque perdón la probabilidad de crítico y velocidad de ataque buscando precisamente esos stats lo que pasa es que obviamente pues cada ítem tiene una pasiva diferente conforme ha ido pasando evolucionando el tiempo buffito aquí nerfeo allá hay dos objetos que están más fuertes por encima del resto me explico vamos a verlo en conjunto primero los stats y luego las pasivas si nos fijamos en el puñal de static 25% de probabilidad de crítico 35% de velocidad de ataque si bajamos la cañón de fuego rápido si os dais cuenta los stats se mantienen si pasamos al huracán de runan este si os dais cuenta pues nos da la el mismo probabilidad de crítico pero un 10% más de velocidad de ataque y si bajamos en este caso que lo acabo de perder de vista vale en espectral pues nos da lo mismo 25% probabilidad de crítico y 35% velocidad de ataque si os dais cuenta en términos de stats el único un poquitín diferente es el huracán de runan que nos da 10% más de velocidad de ataque en stats son todos iguales pero qué es lo que ocurre vamos a ver las pasivas el puñal de static aparte nos da velocidad de movimiento de acuerdo si os dais cuenta el cañón de fuego rápido también el huracán de runan no y el valería espectral sí con esto lo que quiero que veáis es un poquito las pequeñas diferencias en términos de stats pero bueno vamos uno por uno el puñal de static lo que va a hacer es tiene la pasiva de vigor ya sabéis esto de hacer las carguitas nos movemos y generamos carguitas pues cuando llegamos a 100 eso va a provocar un efecto pues dependiendo de qué ítem sea vamos a ver qué es lo que provoca el puñal de static lo que hace es los ataques con vigor pues infligen de 50 a 120 daño mágico adicional y rebotan hacia 5 a 5 hacia 5 enemigos cercanos este efecto puede asestar impactos críticos y aplicar los efectos de los ataques con vigor a todos los enemigos golpeados esto lo que hace es generar las cargas llegas a 100 pegas un tortazo y saltan como unos unos rayitos que hacen ese daño de acuerdo bien si pasamos al cañón de fuego rápido como veis pues tiene lo mismo mueve y genera serras de vigor y en este caso lo que haces es que los ataques con vigor pues se generan un 25% más rápido vale primer dato interesante y además infliges de 50 a 120 daño mágico si os dais cuenta es exactamente lo mismo que el static pero nos otorga y obtiene 150 de alcance los ataques cuerpo a cuerpo sólo tiene 50 de alcance ya os adelanto que el cañón de fuego rápido no es un objeto que se hace en melés vale es un objeto que se hace hacia y sobre todo destinado a un estilo específico de campeones es decir los dps críticos o un campeón como twisted fate solamente para abusar de esto para aumentar nuestro rango y poder tirar por ejemplo cartas amarillas rojas azules de acuerdo solamente es el único caso más específico bien como podéis comprobar el static y el cañón de fuego rápido aplica lo mismo de daño mágico extra uno nos da más alcance el otro da los rayitos que bueno como podéis ver pues pueden afectar a más a más campeones vale bien la parte que bueno puede hacer por hacer impacto crítico vamos a ver el runan ahora los ataques los ataques golpean a dos enemigos cercanos adicionales lo que inflige un 40% del daño estos ataques pueden pueden infligir golpes críticos y activan efectos de impacto y si nos bajamos al bailarín espectral aparte la velocidad de movimiento nos dice que al recibir daño que haga bajar del 35% de vida recibimos un escudo que absorbe de 240 a 590 de daño durante 5 segundos como podéis comprobar bailarín espectral lo he metido dentro del grupo de este subconjunto de objetos por los stats que da pero si os dais cuenta obviamente esto no tiene nada que ver con el vigor vale los objetos que dan vigor en este caso son puñal de static cañón de fuego rápido y y ya de acuerdo lo que tiene su propio efecto etcétera bien qué es lo que ocurre estos objetos a pesar de que nos dan stats similares aquí allá los más fuertes a día de hoy son el cañón de fuego rápido y el bailarín espectral son los que más se hacen el cañón de fuego rápido es extremadamente valioso por el hecho de aumentar tu rango poder dar un golpe desde lejos a una distancia bastante interesante y aún encima sin que prácticamente te contesten la verdad es que funciona muy pero que muy bien tiene más velocidad de movimiento y además el daño extra lo tienes estática al principio inicialmente estaba bastante roto pero cayó en desuso cayó en desuso porque aparte de salir estas alternativas obviamente tenían siendo mejor runan es un objeto que también está totalmente en desuso es decir apenas se utiliza en una will que acabamos de ver estos días atrás en kaisa en concreto sobre todo en la will que se utiliza para cuando tenéis delante campeones squeeze y campeones débiles pero poquito más realmente sé que hay gente que y jinx porque no utiliza runan porque a jinx le sale más rentable hacerse cañón de fuego rápido aumentar el rango que ya lo tienes conjunto con tu uno más aparte pegar el trompetazo que pegas con este cañón de fuego rápido y el bailarín espectral es demasiado valioso porque fijaros la cantidad de escudo que obtenéis es muy grande y es una salvaguarda teniendo en cuenta que los adc siempre van a saltar encima lo van a intentar asesinar asesinos guerreros iniciadores etcétera por eso es extremadamente importante con lo cual de estos dos objetos catalogaríamos cañón de fuego rápido y variar en espectral en un tier más alto y luego por abajo tendríamos el static y el runan el runan nos puede valer para alguna situación teniendo en cuenta que fijaros haces un 40 por ciento del daño vale eso por un lado puede valer para las teamfights con mucho melee y demás hombre esa opción podría ser válida pero teniendo en cuenta que tienes estos dos objetos que como podéis comprobar el caño de fuego rápido y eso soporta velocidad de movimiento os da el tema del vigor runan no tiene ni vigor ni velocidad de movimiento aunque te den un 10 por ciento más de velocidad de ataque pero si os dais cuenta si comparamos los dos ítems hay esa diferencia bastante clara y luego encima el tema del rango creedme chicos que tienen mucha mucha validez más que el hecho de disparar y que se dividen proyectilitos y que ataque no por eso está más fuerte y en cuanto al static sé que muchas veces la gente piensa no que al principio se hacía sobre todo porque te ayudaba a limpiar te ayudaba un extra de empuje y bueno y un poquito de daño extra pero es que ese poquito de año extra no tiene mucha relevancia en el aspecto de que uno con el cazador pero con el cañón de fuego rápido si os dais cuenta los ataques con vigor primero se cargan más rápido lo vamos a tener disponible más veces de acuerdo cosa que también tiene bueno cosa que perdón no tiene cosa que no tiene puñal de static vale y además ese daño que tú puedes hacer extra por ahí no con los rollitos pues oye tú estás ganando más rápido vas a poder pegar más veces y aún encima vas a poder pegar en una distancia más segura con el cañón de fuego rápido pues estas pequeñas diferencias vale son por los los objetos se buildean unos por encima de otros de acuerdo quería comentaros este subgrupo porque es un subgrupo de probabilidad de crítico y velocidad de ataque ambos cuatro muy parecidos con pequeñas diferencias haciendo un repaso rápido los dos los cuatro perdón dan lo mismo más o menos stats fijaros que puñal de static y cañón de fuego rápido son los que te dan más 5 por ciento de velocidad de movimiento junto con el balearin espectral los que generan vigor son el static y el cañón de fuego rápido pero el vigor que se carga más deprisa es el de cañón de fuego rápido el ronan tiene su función mera y clara que es la de bueno pues dividir los proyectiles y hacer un poquito más de daño el static su función es esos lampagos para hacer un poquito más de daño el cañón de fuego rápido el aumento de rango como veis dentro de todas las estadísticas se ve claramente no porque unos están por encima de otros pero bueno como digo al final no deja de ser todo bastante hacia el mate en pura matemática continuamos vamos con la hoja del rey la hoja del rey es un objeto bastante bastante interesante porque puede ser utilizado tanto en algunos a veces cuando tenemos delante campeones de tipo que acumulen mucha vida o bien como suele ser particularmente ahora en algunos guerreros para potenciar no su faceta pero vamos a verlo en términos de estas nos da 20 daño de ataque y más 35 por ciento velocidad de ataque por aquí todo guay nos da subción de física es decir un 10 por ciento de robo de vida golpes de ruina que los ataques se infligen pues daño físico adicional equivalente a un 6 por ciento de la vida actual del enemigo al golpear es decir nosotros siempre le haremos un 6 por ciento de la vida que tenga en ese momento ya sea si está a mil la máxima si luego está menos es decir siempre se lo iremos haciendo obviamente si tiene 2000 de vida en ese momento lo haremos proporcionalmente más daño que cuando tenga 500 de acuerdo los ataques cuerpo a cuerpo infligen un 9 por ciento como podéis comprobar y esto va a ser común en todos los objetos de este estilo no que al final los de cuerpo a cuerpo suele hacer más daño que los de rango porque obviamente se entiende que los de rango tienen esa facilidad al estar más descolocados en la lejanía pues tienen más facilidad para poder aplicarlo y hacer más daño y los males al tener que arriesgarse al estar en una posición más arriesgada obviamente tienen la recompensa de hacer más daño con el ítem vale esto lo vamos a ver que va a ser una constante en muchos objetos pero bueno aquí lo tenemos pero vamos a la parte más interesante drenaje golpear un campeón con tres ataques o habilidades pues inflinge un un extrita de daño mágico y roba un 25 por ciento velocidad de movimiento como se refiere roba pues es que se la gita vale y tiene 60 segundos de enfriamiento qué es lo que ocurre pues este ítem lo hemos visto en campeones tipo por ejemplo rennington un campeón que utiliza lo hemos visto incluso en set también es decir es un ítem que atraves cortos es demasiado potente es decir lo que tú haces los tres golpes activas activas la pasiva de acuerdo le robas la velocidad de movimiento aprovechas para pegarle un poquito más mientras que el enemigo se aleja pues parece que no pero estos micro tales son muy pero que muy potentes entonces este objeto es verdad que queda como un objeto muy core para algunas wills como se ha explicado por ejemplo rennington lo utiliza de todas todas y en los adc lo dejaríamos como un ítem bastante situacional salvo hay campeones que utilizan sí o sí en sus wills por ejemplo kaisa pero porque le funciona muy bien en su indemnización y por el diseño que tiene la campeona pero como digo es algo un objeto muy muy específico y que está destinado pues a ese estilo de ese estilo de campeones y sobre todo es como un anti tanque de vida tened en cuenta que haces daño por vida si el enemigo acumula mucha vida pues ahí lo tenéis de acuerdo bien continuamos con los ítems ya hemos visto que hay un de fuego rápido hemos visto el huracán de runán hemos visto las diferencias de entre todos y ahora continuamos ahora entraremos dentro de otro subgrupo vamos a entrar dentro de un subgrupo de ataque o de físico en el que vamos a ver los de daño de ataque y sobre todo penetración vale tenemos varios tenemos el filo fantasmal de youmu tenemos el filo oscuro de draktar y tenemos guja sombría como podéis comprobar son ítems que van a dar cosas muy parecidas y tienen funciones diferentes vamos a comenzar por el filo fantasmal de youmu nos vamos a dar cuenta de que tiene 50 años de ataque y 15 velocidad de habilidades vamos al filo oscuro de draktar tiene 55 5 más de daño y 10 de velocidad de ataque de velocidad de habilidades y si nos vamos a aguja sombría pues tiene 50 y 10 como podéis comprobar youmu y guja sombría son iguales filo oscuro tiene 5 más de daño bueno hasta aquí todo bien vamos a especificar y comenzamos por youmu el youmu nos da más 15 penetración de armadura de acuerdo moverse genera impulso ya sabéis como carguitas pues es impulso lo que otorga hasta 40 de velocidad de movimiento con 100 acumulaciones los ataques eliminan todo el impulso las acumulaciones decrecen si la movilidad se ve reducida es decir nosotros vamos moviéndonos y cuando tenemos coacción acumulaciones pues tenemos 40 velocidad de movimiento esto es muy interesante además de se oye con un sonido muy particular en el juego prisa espectral atacar con el máximo de impulso otorga un 25 por ciento de velocidad de ataque durante cuatro segundos cuando impactan cuando vamos a atacar con todo el impulso cargado cuando vamos al máximo pues oye tenemos un extra que nos da velocidad de ataque este ítem es súper core en muchos campeones diferentes tenemos desde sets porque porque es un ítem que nos ayuda a rotar más rápido es lo que queremos a los junglas de beneficia por ejemplo también tipo leasing es un ítem que funciona muy bien para ayudarnos a rotar y sobre todo busca campeones que tengan un daño que busquen que busquen pero sobre todo este tipo de stats es decir daño de ataque y los habilidades suelen ser más bien guerreros barra asesinos vale que son los que se suelen beneficiar de este tipo de stats y sobre todo aquellos que busquen rotar y tener mucha presencia en mapa como digo por ejemplo ceti leasing son dos ejemplos brutales para este ítem vamos con el filo oscuro de dractar vamos a ver qué es lo que hace da más 15 de penetración de armadura si os dais cuenta filo fantasma de jomo y filo oscuro lo comparten son pasivas diferentes que por estos chicos aclararos que las pasivas con diferente nombre no se pisan de acuerdo se acumulan deciros que otra cosa hemos llegado a la penetración de armadura esto es penetración de armadura plana no porcentual que significa esto que la penetración de armadura plana siempre va a favoreceros en el early game es decir cuando el enemigo pues todavía no tiene cantidades de armadura en su equipo después cuando empieza a acumular mucha cantidad de armadura vais a necesitar la porcentual de acuerdo la de para intentar reducir mayores cantidades de armadura en este caso este tipo de ítems por eso son los primeros en las builds de acuerdo son los que se suelen priorizar primero por este factor bien vamos a ver qué es lo que hace filo oscuro de dractar acechador nocturno dice si no te ven durante un segundo tu siguiente ataque contra un campeón enemigo inflige tanto daño de físico adicional y lo ralentiza un 99% durante 0,25 segundos las mejoras duran 5 segundos esos ataques a distancia no ralentizan este objeto chicos a día de hoy si no me falla la cabeza solamente lo utiliza un campeón y es cacix porque por su kit porque se beneficia especialmente por su kit si te das cuenta dice si no te ven durante un segundo tu siguiente ataque pues hace un daño extra y lo ralentiza y que es lo que tiene cacix con su combo con la ultimate se vuelve invisible aguantas ese segundito tras le pegas tortazo y lo vuelves a hacer etcétera es decir tiene muy buena sinergia por eso este ítem es el primero en la itemización de cacix de acuerdo he visto verdaderos horrores en ranked de gente que se vuelve a filo oscuro de dractar con camiones no tiene mucho sentido por ejemplo con zed para qué hacer lo vas a ver en todo momento no se hace invisible quiero decir que se haga intergeteable es una cosa pero no se hace invisible no tiene mucho sentido el dractar no se beneficia del dractar he visto jean jean el adc con dractar para eso ponle yogumo que es el que utiliza pero no le pongas el dractar como digo dractar ahora mismo es un objeto muy 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 nicho y la verdad es que se ha quedado totalmente para cacix y ya está y si vamos al otro objeto en este caso vamos a la aguja sombría es un objeto que se utilizó muchísimo al inicio de acuerdo es un objeto que se utilizó sobre todo en el ambiente competitivo para quitar wars es su principal función si nos damos cuenta nos da 12 de penetración de armadura se descuenta dan menos que el filo oscuro y que el filo fantasma de yohumu con lo cual ya se encuentra por detrás y cuando te detecta un guardia enemigo se revelan las trampas y se activan los guardianes de tu alrededor durante ocho segundos los ataques destruyen ambos objetos de forma instantánea la verdad es un objeto como digo que se ha quedado muy por detrás como podéis comprobar en stats da menos penetración de armadura con lo cual ya punto muy negativo y aparte en esto el tema de los wars ha quedado un poquito obsoleto porque porque tenemos la lente roja nos podemos mover luego en encima han puesto los pinks es un objeto que ya no se hace con lo cual dentro de este grupo tendremos al filo fantasma de yohumu y filo oscuro de dractar dractar muy 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 reducido su funcionalidad debido a lo específico que es por el tema de la invisibilidad y el resto se utiliza filo fantasma de yohumu como digo los zeds los lisins alguna efe como puede ser jin sobre todo más que nada por esta velocidad de movimiento tan buena que da no que funciona muy pero que muy bien bien visto esto vamos a continuar con los ítems vamos a ver ahora el calibrador de sterak estos ítems los han puesto en el último patch los han puesto aquí vale junto igual que el baile de la muerte también porque se los físico aunque realmente su función es un poquito más defensiva nos metemos con el calibrador de sterak un objeto totalmente y puro de bruiser uno de los objetos más potentes del meta junto con cuchilla negra es precisamente este ítem uno de los responsables directos del meta actual que tenemos con tantísimo bruise tantísimo guerrero que aguanta tanto vamos a ver qué es lo que hace nos da 400 de vida máxima 400 de vida así pum de una y lo que nos hace sobre todo que es las pasivas que mucha gente pues no termina de ver es mano dura dice más 50% de daño ataque básico sólo se aplica a los campeones cuerpo a cuerpo este objeto parece que solamente es defensivo pero es que nos da un 50% de daño de edad de ataque básico por eso este camp este ítem funciona también en todos los guerreros en todos tenemos darius renekton tenemos chinzaos tenemos riven lo que sea es un objeto te va a dar un montón de vida lo que te va a hacer aguantar más y aún encima también te da una faceta ofensiva luego obviamente además tiene la pasiva que dice que nos dice que cuando recibimos daño no se haga bajar del 35% la vida pues recibimos un escudo equivalente al 75% si no me equivoco 75 no sé muy bien qué pone aquí 75% de la vida adicional que se desvanece a lo largo de tres segundos y la furia de esterac activárselo a vidas aumenta tu tamaño y te otorga un 30% de tenacidad es decir te da un escudo un puñado de vida te da daño ataque básico te salta un escudo cuando te baja la vida y aún encima cuando te salta ese escudo aún encima te da tenacidad para que pues te intenten para que sea más difícil cecearte o meterte en problemas ítems como éste son los responsables del meta actual vale es la combinación de ítems así que esterac es un pedazo de objeto que como digo puedes utilizarlo prácticamente en todo tipo de guerrero mele lo podéis poner y aparecen todas las webs vale por eso es uno de los responsables bien vamos al fiel infinito y el fiel infinito sí que es verdad que es un objeto que se reduce prácticamente a los tiradores de acuerdo es un objeto diseñado para tiradores puro daño vale puro daño tenemos 55 de daño aparte de más 25 de probabilidad de crítico con lo cual ya sabéis que estos objetos van a brillar en los tiradores además nos hace que los golpes críticos infligen un 230 por cien de daño en lugar del 200 por cien para que sepáis por definición un golpe crítico es el 200 por cien de un ataque normal si tú por ejemplo un ataque básico haces 100 un golpe crítico pues hará 200 vale el doble pues lo que haces con el fiel infinito es aumentar un poquito más y que sea un 230 en vez de un 200 de acuerdo pero obviamente los stats que te da brutos son muy buenos obviamente en todos los tiradores de dps crítico va a aparecer jeans caitlin en vaina aparecen algunas lo que pasa es que vaina es un ejemplo muy específico que no es el mejor de todos te va a aparecer también las caisas es decir en todo lo básico en draven todos los tiradores de dps crítico en todos va a aparecer es un objeto core de acuerdo fuera de esto no le vas a sacar mucho partido teniendo en cuenta que otros objetos en los guerreros los bruises haces este objeto no tiene mucho sentido porque no porque los stats que tú buscas no son los que sinergizan mejor por ejemplo si queremos un guerrero bruise queremos que aguante y pegue cosa como por ejemplo el sterak y hará otros ítems que vendrán después bien vamos con el recorretor letal objeto recientemente buffado en el que tenemos la verdad que bastantes cuestiones interesantes tan buffado da 45 daño ataque como podéis comprobar la cantidad de daño que da es bastante interesante es ir comparando sobre todo las cantidades y los stats que muchas veces hacen que porque unos objetos se hacen y otros no y luego vamos a las pasivas esta pasiva ya de penetración ya es porcentual si te des cuenta pasa de un más 16 a 30% de penetración de armadura porque han puesto este intervalo precisamente para que la gente no se build de recorretor letal de forma tan temprana con muy poco nivel y ya ejerza demasiado poder cuando no debería la penetración porcentual como os he dicho antes está destinada sobre todo a las etapas medio tardías es decir esto es un objeto que aparecerá siempre de tercer cuarto cuarto quinto ítem porque porque cuando es cuando los equipos empiezan a acumular grandes cantidades de armadura es cuando tú necesitas entonces mayor poder de penetración para que tu daño sea efectivo entonces es aquí donde entra en esas fases tardías ya con el nivel más avanzado está en entrar en acción esta penetración porcentual obviamente no es un objeto como por ejemplo teníamos el yo humo filo oscuro que te dan penetración plana de acuerdo bien continuamos pues inflige daño aparte este objeto aplica pues un 40% de heridas graves los campeones enemigos durante tres segundos el enemigo si está por debajo del 50% de vida este efecto aumenta a un 60% de heridas graves de acuerdo y qué significa heridas graves pues aquí nos lo explica pues que reduce la eficacia de los efectos curativos y regenerativos todo lo que sea curativo regeneración robo de vida etcétera pues se ve reducido con esto si te dais cuenta tiene un efecto de un 40% de robo de perdón de heridas graves y luego un 60 cuando los enemigos están por debajo del 50% de vida es un objeto pues que aparece la verdad es que este objeto es un objeto de más espectro es decir es un objeto que aparece en tiradores es un objeto que puede aparecer hasta por ejemplo en un propio leasing es un objeto ya aparece en un poquito es el corta curas de tipo ad de acuerdo es el corta curas que se hacen los ad es esto es un objeto que sería un chinzao obviamente no tienes que pensar también que los corta curas deben buildearse en aquellos campeones que lo tengan para aplicarlo de forma más sencilla y muchas veces que los campeones pues no tienen un kit de habilidades lo suficientemente interesante para que se lo builden de acuerdo entonces por la general este objeto va a ser siempre o va a estar a cargo de tiradores que también se lo pueden hacer asesinos también de hecho se lo hacen asesinos por los stats que da y que es lo que da daño penetración recordar lo que hemos dicho los daño velocidad de habilidades y penetración son stats de puro asesino con lo cual tiradores asesinos son los que más se benefician quizá de esto de acuerdo ahora vamos con cuchilla negra otro de los ítems posiblemente el más roto o uno de los más rotos de la triada de más rotos junto con calibrador de esterac y aquí ha dado lugar a que durante tantos meses tengamos este meta bien para empezar quiero que veáis la cantidad de stats que da es insano es insano y esto lo que me sorprende es que riot no le haya metido mano antes 350 de vida máxima 40 años de ataque 20 de velocidad de habilidades de acuerdo además tienes aquí una buena cantidad de pasiva que haces daño que reduce armadura de acuerdo reduce armadura inflige daño físico un campeón reduce su armadura un 5% durante 6 segundos se acumula 5 veces con lo cual obtienes un 25% de reducción de armadura en el caso de aplicarla entera que es lo que hace que infligir daño físico pues otorga 20 velocidad de movimiento y los asesinatos otorgan 60 de velocidad de movimiento durante dos segundos las mejoras no se acumulan los campeones a distancia obtienen la mitad de dichos valores chicos los campeones a distancia no se suelen buildear cuchilla negra quien se builde a este ítem tan salvaje guerreros bruisers chinzaos renekton darius sets hasta el propio set es decir es un objeto que está tan fuerte que le entra bien a los guerreros bruisers y además en algunos asesinos también como digo cazis leasing es un guerrero bruisers con esta dimensión guerrero bruisers zed es decir pero por lo roto que está hay que entender que hay objetos que están fuertes o son necesarios en builds porque están porque son específicos y los necesitas como hemos visto los tiradores con su filo infinito con su velocidad de ataque pero es que luego hay otros que están tan rotos que lo vas metiendo en las builds porque están muy rotos pues cuchilla negra es uno de ellos de acuerdo hasta aparecer casos como corky en competitivo con la cuchilla negra en fin este tipo de cosas es un objeto que por eficiencia de sus stats es demasiado fuerte y todo lo que aporta fijaos los stats más aparte las pasivas reduces la armadura obtienes velocidad de movimiento cuando infliges daño si asesinas consigues más aún encima velocidad de movimiento no tiene mucho sentido de acuerdo así que los guerreros obviamente melee se beneficia mucho fijaros que la pasiva pues dice que si son guerreros a rango obtienen la mitad de los valores bueno pues ya os digo que cuando esto me lees lo utiliza prácticamente todo el mundo continuamos manamune uno de los objetos la verdad que bastante bastante específico y que demasiado nicho fijaros 25 años ataque 300 de maná 20 velocidad habilidades qué es lo que pasa que tiene una cantidad de daño ataque equivalente al 1,5 por ciento de maná máximo y restaura pues un 15 por ciento maná de total de todo el maná gastado es un objeto que se basa en el maná es decir cuanto más maná tengamos vale pues nos otorga pues un daño de ataque proporcional a ello que es la carga de maná y se aumenta el maná máximo en 10 cargas con cada ataque o cada vez que se gasta el maná el límite de maná adicional es 700 lo que se transforma de manamune en muramana se activa hasta tres veces cada 12 segundos sólo puede tener una lágrima de la diosa que es lo que ocurre es un objeto cargable conseguimos el manamune tiene 700 cargas son 10 por ataque con cada o con cada ataque o cada vez que se gasta el maná y cuando llega a 700 se convierte el objeto en muramana como podéis comprobar en términos de stats tenemos 25 de daño 300 de maná 20 velocidad habilidades aquí tenemos 25 pero nos da 1000 de maná máximo y en este caso pues se sigue manteniendo la 20 velocidad habilidades como veis aquí sí que es verdad que varía un poco lo que es sobre todo el tema del maná máximo y es un objeto muy muy nicho es un objeto que realmente ahora mismo es real utilizado en ezreal y ahora mismo la verdad es que de cabeza algunos jays pero jays no se suele jugar con manamune la gente utiliza como una herramienta para no gastar demasiado maná o una herramienta de salvaguarda para tener maná y al final en el campeón no que más utilizaba ese es el que más utiliza es real también con el que utilizaba inicialmente pero son campeones que spamean mucho y sobre todo pues escalan con el maná en concreto si tú utilizas ezreal con este ítem con la banda de maná de runa y luego pon encima le metes el guantelete de hielo que también te da maná ahí tienes una combinación de ítems muy poderosa que gira en torno a la construcción de maná como digo es un objeto demasiado demasiado específico vamos con la trinidad otro de los objetos que es bueno para todo es un objeto que está te da de todo y es un objeto que vale mucho como variante ofensiva sobre todo en mucho guerrero fijaros bueno vamos a fijarnos un poquito en los stats que da 250 de vida 25 de daño ataque 30% de velocidad de ataque 25 velocidad de habilidades cuando te empieza a dar velocidad de habilidades chicos pensad que ya empieza a ser bueno para los guerreros para reducir sus habilidades pensad que los guerreros y los brises principalmente hacen su daño a través de habilidades con lo cual la velocidad de habilidades es un factor que siempre les ayuda nos da velocidad de movimiento nos da la pasiva de hoja encantada que es la del brillo fijaros que cuando utilizas una habilidad pues el siguiente ataque básico en los próximos 10 segundos pues se inflige un daño físico adicional el equivalente al 200% de daño básico tiene 1,5 segundos de enfriamiento la furia que es el bacteriófago bueno los ataques otorgan 20% velocidad de movimiento y los asesinatos 60 de velocidad de movimiento recordamos esto es como la cuchilla negra que es la parte chiquita del bacteriófago las mejoras no se acumulan los cambios a distancia pues obtienen la mitad de estos valores pues esto es la variable de will por ejemplo de leasing más agresiva no funciona con la unidad chinzao no funciona la variante darius como digo es una forma una variable no de construir guerreros bastante más agresiva le ha mejorado los stats que dada un poquito más de vida porque le querían precisamente igualarlo con la cuchilla negra porque fijaros aún así la cuchilla negra los stats que tiene son 350 es uno muchísimo aún así quieren igualarlo y como digo es una variante sobre todo muy agresiva en es real por ejemplo también se utiliza en core que también se puede utilizar es decir son aquellos campeones un poquito más diferentes y sobre todo que te da un buen puñado de stats en general sobre todo como siempre os digo habilidades quieres espamear habilidades de acuerdo es ahí donde se beneficia vale porque nos da velocidad habilidades además del brillo y ya sabéis que brillo se activa después de utilizar una habilidad el siguiente ataque es el que hará daño bien vamos con las fases de malmortius un objeto que está totalmente en desuso es un objeto es un objeto que no se builea la verdad qué es lo que nos da 45 daño de ataque 45 resistencia mágica y un 10 velocidad habilidades si vemos los términos de stats oye ni tan mal no está nada mal pero vamos a ver qué es lo que hace al recibir daño mágico que te haga bajar del 35% de vida recibes un escudo que absorbe 350 de daño mágico durante 5 segundos vale agarre de la vida activar salvavidas es decir cuando te salta el escudo otorga 30 daño ataque un 10 por un 10 por ciento de succión física y un 10 por ciento de succión mágica hasta estar fuera de combate qué es lo que le ocurre a este objeto este objeto hay que entender que teniendo en cuenta que wild rift es un juego en el que ahora mismo las principales fuentes de daño son de tipo ad seamos sinceros que haya varios ap en el equipo no es algo habitual nada habitual el maguito del centro quizá el support y poco más porque porque en la barro lane casi no hay ap en la jungla casi no hay ap y esto obviamente se nota ya por lo pronto eso convierte en este objeto en bastante circunstancial por otra parte es un objeto que en términos de stats solamente te va a saltar el escudo vale que va a absorber daño mágico pues por ejemplo para qué me voy a hacer yo en una de carry si tengo un escudo que me va a saltar con el bailarín espectral me va a saltar siempre independientemente del tipo de daño que sea vale o tenemos aquí el bailarín espectral cuando yo reciba daño sin importar la fuente que sea me va a saltar si soy un guerrero me lo voy a hacer para que voy a hacer este objeto si a lo mejor me puedo hacer un objeto siendo yo guerrero bruiser directamente resistencia mágica que me va a dar vida resistencia mágica y mejores pasivas como podéis comprobar es un objeto que no se adapta nada bien al meta veremos a ver qué es lo que hacen en el futuro vamos a ver si lo mejoran pero la verdad es que está un poquito un poquito pocho continuamos vamos con el baile de la muerte un objeto que en combinación con esterac en combinación con cuchillas negras en combinación con la runa triunfo se ha ido un poco de madre qué es lo que ocurre fijaros da 35 años ataque 40 de armadura y velocidad habilidades antes daba también vida lo cual hacía que fuera bastante turbo atraco bien qué es lo que pasa ahora dice las eliminaciones de campeones eliminan la reserva de daño restante de cauterizar vamos a leer primero mejor cauterizar porque esto está puesto al revés el 35% de daño físico recibido daño físico vale es un objeto que ahora mismo se hace para absorber daño físico contra des pues el 35% 15% si se trata de un campeón a distancia se inflige a lo largo de tres segundos como año verdadero es decir lo sufriremos en forma de año verdadero y diréis que raro no esto me esto me perjudica pero qué es lo que ocurre que las eliminaciones de campeones eliminan la reserva de daño restante de cauterizar y restauran un 15% de tu vida máxima a lo largo de los segundos cuando se producen eliminaciones te sube la vida si lo sumamos con el triunfo empieza a subir de la vida es una locura por eso catarina cuando utiliza este objeto es muy gracioso en conjunto con el en conjunto con el triunfo es un campeón muy específico pero este objeto por ejemplo funciona muy bien también en los tipos resets como puede ser darius vale pues vas a tener muy poca vida hasta prácticamente full pero si es verdad que es un objeto que se utiliza en todos los bruises porque hace que aguantes mucho porque a pesar de que pueda parecer muy negativo lo de que transformas ese 35% del daño en verdadero cuando empiezas a aguantar mucho combina lo con cuchilla negra combinado con estera que es vida daño velocidad de habilidades eso te aporta más daño empieza a conseguir asesinatos las eliminaciones perdón vais a ver cómo vais a mantenernos en combate vais a seguir haciendo haciendo y haciendo y haciendo entonces creedme es un objeto que está demasiado potente ahora mismo pero está demasiado potente por la combinación que hace junto con el objeto por sí solo no funciona bien es decir no es un objeto que tú digas ah pues como está súper roto me lo hago en un tirador no no tiene sentido como digo esto va destinado a los guerreros bruises a los que se meten en las melees los que inician las peleas aguantan empiezan a conseguir empiezan a aparecer eliminaciones empiezan a aguantar más empieza a subirles la vida etcétera etcétera es un objeto para guerrero bruiser bien continuamos se vaya bien especial ya lo hemos visto aguja sombre también lo hemos visto vamos ahora final del ingenio de otro objeto también bastante bastante específico si tienes cuenta de stats muy 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 específicos como son la velocidad de ataque y resistencia mágica los ataques básicos se infligen entre 15 y 80 daño mágico adicional es decir es un extra que hace que peguemos con cada ataque básico mientras tengas menos de un 50% de vida infligir daño a campeones enemigos te cura 100% del daño que hagas si eres cuerpo a cuerpo un 33% si eres a distancia del daño de este efecto tras la mitigación con ser fiel tras la mitigación por ser fiel tras las reducciones es lo que ocurre este objeto es muy específico por ejemplo en campeones que se basan en como vaina y axan de acuerdo me tienen mecánicas diferentes por la velocidad de ataque y sobre todo en campeones va muy bien como jacks e irelia es decir campeones que se basan en la velocidad de ataque esos campeones que se basan la velocidad de ataque viene muy bien final del ingenio y sobre todo si tienes delante una p pues oye os viene ni que ni pintado ya que os da resistencia mágica un buen puñado de resistencia mágica que es de lo que se trata así que bueno como digo este objeto es muy 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 específico estos ejemplos posiblemente sean los más los más los más significativos y son los que realmente prácticamente más renten bien continuamos vamos a meternos con el segador de esencia segador de esencia y navaja salto dos ítems que son iniciales en algunos campeones y que funcionan muy bien cuando apareció el segador de esencia apareció como muy fuerte fijaros los stats que da 45 años de ataque probabilidad de crítico y velocidad de habilidades con esto ya podemos pensar sobre todo por esa probabilidad de crítico velocidad de habilidades que ya vale para los spammers de habilidades automáticamente pensamos en Corki, Ezreal, Lucian vale esos tres resplandor especial las habilidades de daño activas y los ataques potenciados infligen 10 de daño físico adicional más un 70 por ciento de probabilidad de crítico este 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 es un ese símbolo es la probabilidad de impacto crítico vale cada habilidad sólo puede sólo puede activar este efecto una vez por objetivo los ataques restauran un 3 por ciento del mana que te falta al golpear como veis recuperamos mana no al golpear cosa que nos viene bien para estos campeones que gastan mana como digo estos Lucian Corki, Ezreal, etcétera inicialmente fue así lo que pasa que bueno pues las diferentes itemizaciones y demás han hecho que en el caso de Ezreal gire con el sigue continúe con el mana mune escalándolo y demás con lo cual desaparece de ahí y tanto Lucian como Corki tienen ahora otro tipo de itemizaciones por ejemplo en el caso de Lucian tira por estas críticas que hemos visto y en el caso de la en el caso de Corki sí que es verdad que aún sigue manteniendo la opción de poder el build de Arsept el segador de esencia es el único que ha sobrevivido un poquito como ítem que le pueda ser muy muy interesante eso si no optamos desde luego por la cantidad de build de esas chinas con rompecajos etcétera pero bueno como digo es un objeto que es muy específico para esos spammers de habilidades por lo que tiene vale por el por el por el robito de mana que tiene por el recuperar mana que tiene junto con velocidad de ataques y sobre todo esa probabilidad de crítico hace que funcione para esos tiradores vale es muy otro objeto muy específico navaja asalto pues la gran adición no a este a este último meta uno de los grandes objetos que ha aparecido 40 años ataque probabilidad de crítico velocidad de ataque si te descuento es un objeto que va orientado a tirador por los stats que nos da mover y atacar generar un ataque con vigor ojo a esto vale se nos había olvidado inicialmente pero este junto con puñal de statique y demás lo que pasa es que este objeto no lo englobado en los anteriores porque los anteriores daban probabilidad de impacto crítico y velocidad de ataque este da eso más daño de ataque vale por eso no lo englobado y nos dice que generamos vigor y lo que hace este cuando tenemos las carguitas con vigor que es lo que hace que los ataques con vigor infligen de 50 a 120 de daño mágico adicional y ralentizan un 75% durante 0,5 segundos es una ralentización muy potente que dura muy poquito obviamente este siempre será un primer ítem que funciona brutal es que en los ad carries este primer ítem en los dps críticos es demasiado bueno porque te da daño velocidad de ataque probabilidad de crítico te da todo lo que quiere un dps crítico te lo da por eso se hace de primer ítem es demasiado bueno recordaros que podéis hicieron un cambio en el que se podía tener diferentes objetos con vigor de tal manera que aplicaron los efectos de acuerdo recordad recordad eso que es un dato importante vale así que por eso este primer ítem es tan bueno porque eso de que te dé 40 de daño de ataque es muy importante por eso ninguno de estos objetos nunca es el primero no es el static no se caen de fuego rápido ni ninguno de acuerdo obviamente esto es un objeto muy completo continuamos vamos con el rencor de serilda un objeto bastante bastante específico a mí me gusta mucho pero vamos a ver cómo funciona si hablamos de serilda hablamos de penetración de armadura si os dais cuenta antes teníamos recordatorio letal vale que nos daba de un 16 a un 30 por ciento de penetración de armadura tenemos el serilda que nos da lo mismo porcentual que no plana con lo cual recorte serilda será un objeto que aparecerá en el mid late game en etapas medias tardías de la partida para cuando el equipo enemigo acumule cantidades que es lo que ocurre si nos damos cuenta ya serilda nos da 40 años de ataque 15 velocidad habilidades lo comparamos con recordatorio letal este nos da 45 de año de ataque nos da 5 más de daño que el serilda pero el serilda nos da 12 habilidades y cuál es la gracia de este objeto las habilidades activas que inflinjan daño es decir las habilidades que utilicemos los ataques potenciados ralentizan los enemigos un 30 por ciento durante un segundo es decir este este objeto sobre todos ayudarán mucho los campeones que spamen habilidades aparece mucho en los varus aparece mucho también en los corkis y como digo por ejemplo también en los sets vale y sobre todo este objeto se hace cuando no se necesita corta curas es decir en este tipo de campeones cuando no se necesita corta curas es decir en estos espames de habilidades pues utilizamos el serilda porque porque nos da la penetración de armadura no necesitamos el efecto de heridas graves y además además aplicamos slow y en estos campeones viene muy bien como digo varus corking y zed son los que se benefician mucho también cacix cuando no necesitamos el corta curas también viene muy bien oye los pinchitos ya pues provocan slow con eso más todavía es decir se trata de un objeto muy molesto a mí me gusta mucho y tiene una particularidad no es muy 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 específico y como digo no es algo para aplicar siempre en la inmensa mayoría de partidas vais a necesitar el recordatorio letal por el efecto anticura es algo bastante obvio pero en la en aquellas que no que sepáis que según que campeones reconoce serilda es muy interesante vamos ahora con la hoja de carga de los solari un objeto que estaba turbo super mega giga astro fuerte hasta que le han pegado el hachazo que es lo que ocurre con el hachazo pues que antes provoca daño verdadero etcétera y entonces este objeto de por sí además acumulaba mucha probabilidad de impacto crítico llegando a que con un objeto campeones como rengar o riven te pegas en críticos casi sin parar solamente por eso entonces lo que han hecho es convertirlo en un en un objeto muy muy nicho vamos a verlo 25 probabilidad de crítico 30 por ciento de velocidad de ataque 15 velocidad de habilidades otra vez repetimos este tipo de stats con velocidad de habilidades a por quién irá dirigido a por spammer de habilidades tiradores spammer de habilidades ya se nos viene a la mente lucian corky al utilizar habilidades real utilizar habilidades reúne esplendor es decir tú gastas habilidades y vas a cargar esplendor tres cargas como máximo durante hasta 10 segundos dice los ataques que golpeen a su objetivo gastan una carga para infligir pues un daño mágico adicional que puede asestar golpes críticos cada habilidad única sólo puede generar una carga cada dos segundos al final este objeto se ha quedado muy muy nicho aparecen algunos corkis aparecen lucian eso sí aparecen algunos draven también sobre todo porque las hachas de draven cuentan como habilidad entonces obviamente spamea mucho y poquito más la verdad no nos vamos a engañar el solari ya ha dejado de ser ese objeto que tenía un 25% de valor de crítico se ponía en 50 cuando conseguía cargas daño verdadero en una locura vale ya se ha quedado como algo muy muy nicho que riot quiere que sea para un determinado tipo de adc es y en este caso pues como digo ahí funciona el mejor caso sería estos ya olvidaros de los de meterle que ojo a cargar los solaris a cualquier cosa porque ya no funciona vale ya no funcionan las riven no funcionan las sinzaos como se veía antes de los rengas etcétera continuamos bajo el filo veloz de nabori nabori un objeto que la verdad es muy específico sobre el papel teórico podría funcionar muy bien pero es cierto que a la hora de la verdad no se build ya prácticamente en ningún caso apenas en campeones como saya algún graves trindamer y poquito más vamos a verlo 45 años de ataque probabilidad de crítico velocidad de habilidades vale no nos da velocidad de ataque primer punto tus ataques críticos reducen en un 15 por ciento el enfriamiento restante de las habilidades que no sean definitivas es decir tú pegas pegas crítico y te reduce un 15 por ciento el enfriamiento de todas las habilidades menos de la ultimate porque se utilizan esos campeones con trindamer porque te vuelves muy asqueroso juegas aparte con el quinto habilidades de trindamer y su crítico y su pasiva además para estar en con más giros con más peonzas y para poder moverte más y con saya por el tema de las plumas de acuerdo y con graves tienes la opción para poder jugar más con tu 3 moverte más generar más resistencia aguantas más etcétera etcétera no es decir en estos campeones en concreto tiene mucho sentido en el resto no tanto alguna tristana he visto con filo veloz de nabori sobre todo para intentar bueno pues tener más bombitas tener más auto boost de tu con tu 1 vale para tener más velocidad de ataque pero poco más la verdad que un objeto que sobre el papel no tiene mala mala idea pero es cierto que cuando lo quieres encajar en builds completas no tiene su lugar de acuerdo al final fijaros que este objeto no te da velocidad de ataque la velocidad de ataque la necesitas sí o sí o sí en los tiradores sobre todo los tiradores críticos que son los que siempre hablaremos de ellos por eso balearín espectral por eso el cañón de fuego rápido es un objeto que vas a hacer vas a hacerte siempre entonces le cuesta encontrar su nicho y teniendo en cuenta que tienes hay que pensar siempre que tienes cinco huecos para ítems y uno para botas tienes que administrar muy muy bien los huequitos de ítems para que sea perfecto así que bueno al fin y al cabo es un poquito complicado vamos con el filo de la noche el filo de la noche es uno de los objetos que nos lo hemos dejado este sí se ha olvidado respecto a los ítems de daño de de daño plano no pero bueno es un poco es un objeto un poquito diferente vamos a verlo este objeto nos da daño fijaros que no nos da velocidades pero nos da penetración de armadura pero nos da muy poquito nos da un 8% nos da un 8 perdón de penetración de armadura penetración plana este ítem es un ítem que será bueno en las iniciaciones de las builds y demás o quizá ya de último ítem pero sobre todo por los stats de la vida es decir nos da una buena cantidad de vida sería comparable vale a ítems tipo yohumu vale que fijaos que nos da daño ataque velocidad habilidades el filo escuro de drácter hemos visto daño velocidad habilidades 50 55 la aguja 50 y 10 pero fijaos como el filo de la noche nos da el daño no nos da la velocidad habilidades pero sí que nos da un buen taquito de vida donde se utiliza filo de la noche filo de la noche lo he visto sobre todo en varus y en zed y ya está vale fijaros que nos da 8 de penetración de armadura es muy poquito vale si la comparamos realmente es muy poquito este nos da 12 la aguja sombría y ya de por sí es poco vale si lo comparamos realmente con el filo el filo de yohumu es 15 y el filo oscuro 15 realmente filo de la noche es muy muy poquito así que bueno se queda como algo bastante corto en este aspecto pero sí que es cierto que es un objeto que oye nos viene bien como digo en varus es un objeto que de cuarto y te funciona muy bien de hecho es su cuarto ítem va muy bien porque nos da los stats que buscamos nos da más daño plano nos da penetración plana y sobre todo nos da un extra de vida bastante interesante en el caso de zed funciona también bien ya también igual de último ítem porque funciona bien a pesar de que la penetración como os he explicado antes es plana y no porcentual por los stats que te da los stats que te da teniendo en cuenta que tampoco hay tanta variedad de ítems en wild rift es verdad que muchas veces nos haremos un objeto que a priori puede ser que no sea lo que mejor encaje pero como tampoco hay tanta variedad no podemos elegir entre 10 ítems diferentes como estáis viendo se estoy intentando agrupar en subgrupitos para que veáis no donde van encajando según los tipos de stats que dan y no hay tanta variedad entonces por esto es algo complicado de hacerlo de esta manera al final lo que te hace esto también si tenéis delante muchos iniciadores y demás aparte el escudo queda es muy interesante sobre todo porque puede bloquearlo fijaros otro con escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad hostil dicho escudo de hechizos se reinicia al no estar en combate con campeones enemigos pero bueno bien vamos a continuar con rompecascos rompecajo y desgarrador divino fueron los dos últimos objetos en llegar y vaya tela vaya forma de llegar 300 de vida 55 de daño de ataque o sea te dan el mismo daño de ataque que un filo infinito vale que hemos visto que el daño de ataque es el que más da para empezar vale obviamente su pasiva está muy orientada a presión de línea es decir o mid o side lane vale solo líneas que metan presión mientras no haya campeones aliados cerca obtienes de 10 a 50 de armadura y resistencia mágica esto depende del nivel que tú tengas e infliges un 20% de adicional a estructuras obviamente no a campeones a estructuras a torres los súbditos grandes cercanos obtienen de 50 a 170 armadura y resistencia mágica según el nivel e infligen un 200% de daño adicional estructuras como podéis comprobar es un objeto muy destinado a meter presión en solo línea o de forma solo línea si la gente se agrupa con vosotros pinguearles porque si queréis meter presión solitaria obviamente no es el caso pero es que los stats que te da son demasiado buenos es 300 de vida y 55 de daño es mucho daño es un objeto demasiado bueno es decir es un objeto además que nunca os recomendaría wildearlo más allá del tercer ítem suele wildear de primero segundo tercero pero nunca más allá y sobre todo pues en estos guerreros de solo líneas en el competitivo incluso hasta los tanques se lo wildean de primer ítem es decir es un ítem que te da muchos stats y sobre todo te permite mantener esa presión porque con los niños grandes lo vas a hacer lo vas a mantener más bufaditos y se van a cometer una molestia grande que como te descuides un poco te van a hacer un agujero y tú mismo también vas a hacer más daño a las torres con lo cual eso es una ayuda así que objeto que ahora mismo está demasiado fuerte fijaos los stats vale y vamos a poder desgarrador divino que da 400 de vida vaya tela decíamos que la cuchilla negra estaba rota y 350 este da 400 vale 20 años de ataque 20 de velocidad es 20 velocidad es de las mayores cantidades de velocidad habilidades que da un objeto pues también lo tiene mucha vida mucha velocidad habilidades el año pues un poquito más reducido sólo faltaría eso qué es lo que pasa que tiene la pasiva de brillo la que tenemos en trinidad hay tres objetos aquí en este juego que comparten la pasiva de brillo trinidad guantelete de hielo y desgarrador divino qué es lo que ocurre con desgarrador divino que funciona muy bien en los guerreros porque porque fijaros tras utilizar una habilidad tu siguiente ataque básico si das cuenta esto es lo mismo que el brillo en los próximos tu siguiente ataque básico en los próximos 10 segundos infringe un 10% de la vida máxima del objetivo como daño físico adicional un 7% de la vida máxima para ataques a distancia es decir obviamente este efecto está reducido en un 3% para campeones de largo alcance si el objetivo es un campeón te curas un 7% de la vida máxima del objetivo 3% para ataques a distancia como des cuenta este objeto dices ay pues me lo voy a hacer para todos aquellos que dicen brillo me hago el desgarrador divino sí pero no obviamente en campeones de rango está reducido si os fijáis en la trinidad obviamente hoja encantada no tiene tanto efecto solamente hace un 200% del daño básico en cambio aquí el desgarrador divino es un objeto más orientado para los guerreros vale para los guerreros que es lo que pasa que todo este conjunto de stats es brutal para los guerreros bruiser ya hemos visto vida máxima para aguantar daño y velocidad habilidades los guerreros bruiser se basan en habilidades le metes cuchillas negras le metes de agarrador divino que es la combinación más fuerte de guerreros bruiser ahora mismo le metes estera más vida todavía le metes baile de la muerte como tienes mucha vida aún encima pues empiezas a recuperar vida cuando empieza a haber asesinatos es una locura por eso tenemos un meta tan potente de bruiser por estos objetos no por los campeones estén tan turbo rotos los objetos los convierte en que estén tan fuertes así que bueno tenemos un objeto que hace daño por vida porcentual es decir por vida máxima obviamente camille es la principal beneficiada pero es que este objeto lo haces en riven lo haces en darius lo haces en set lo haces en chinzao lo haces en olaz en todo vale en absolutamente todo y como os digo en combinación con cuchilla negra estera que se hacen utilizaciones muy interesantes bueno chicos estos son todos los objetos de daño físico espero que se ha quedado un vídeo bastante larguito y decirme que os parece creo que es muy interesante sobre todo el hecho no un poco comparativo para que veáis cantidad de stats las comparativas entre objetos para que veáis porque unos objetos son un poco mejores que otros y sobre todo que comprendáis no que hace cada ítem porque me apuesto seguro que muchos de vosotros pues hay muchas muchas cositas o pequeños detalles de los ítems que realmente después se os escapaba así que chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo continuaremos posteriormente con los mágicos y los de defensa las botas los encajaré bien con los mágicos o micro de defensa no las botas apenas tienen ningún tipo de misterio espero que os haya gustado mucho este vídeo vemos en el siguiente y hasta la próxima